Hey que tal chicos como están yo soy Jedver y bienvenidos a un nuevo vídeo Como ya leyeron en el título de acá abajo en esta ocasión les traigo unos pequeños tips Y algunos cuantos consejos para usar esta aplicación llamada DJ Que por mucho tiempo fue la número uno en cuanto a aplicaciones para DJs móviles se refiere Y pues claro ya hay varias en el mercado y hay muchas muy buenas Pero esta fue la pionera en realmente dar un golpe duro sobre la mesa Primero salió para dispositivos iOS y después ya se habilitó para Android Entonces bueno una vez dicho eso les voy a enseñar un poquito a hacer unas pequeñas transiciones Porque a veces es muy incómodo hacer transiciones con el celular porque es muy difícil Saben pues no son botones físicos estamos trabajando sobre un software En este caso tengo este tema Y en este caso tengo este tema de acá Ok vamos a hacer los ejemplos rapidito simples y sencillos sobre las transiciones Cómo las podemos hacer y súper fácil A mí lo que me gusta hacer es seleccionar cuál de estos dos va a ser mi plato número uno Entonces en este caso este va a ser el dos y le bajé a low Aquí me voy a quedar Voy a iniciar con este track de acá Voy a hacer un loop para mantenerme ahí Y que no nos salgamos mientras les explico y voy dándole los ejemplos Entonces vamos a hacer un loop de cuatro Ahí está Ahora lo que voy a hacer va a ser en este track ponerlo a correr Obviamente lo voy a sincronizar con la opción de sync Para que sea más fácil y más rápido explicar Voy a empezar a hacer el crossfader hacia la derecha de una manera muy lenta Y vean aquí viene lo importante Voy a bajar el low y voy a subir Voy a bajar el low del track uno y voy a subir el low del track dos Ahí lo voy a dejar porque quiero que tenga un poquito de color Ahora me puedo ayudar con los efectos Ok Y eso fue una transición muy básica Muy simple, muy sencilla Si se dan cuenta lo único que hice fue pasar el low del track uno Bajarlo para que dejara de ser protagonista Y mientras moví el crossfader hacia la izquierda Perdón, hacia la derecha pues iba integrando el low No es nada del otro mundo Es muy fácil, se pueden hacer transiciones muy simples, muy sencillas Obviamente si queremos tener los tracks mezclados Pues le dejamos el crossfader en medio Y podemos seguir trabajando Pero esta es una manera de hacer una transición muy fácil, muy sencilla Nos apoyamos en el ecualizador Y al mismo tiempo nos apoyamos en los efectos En este caso yo usé un flanger Y no tienen nada, pero nada, 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 nada Del otro mundo, no es nada complicado Ahora vamos a hacer lo mismo Pero a la inversa Para que vean que Que si se puede Que si no es lo más cómodo Pero si se puede Vamos a poner las ganancias normales Ok Vamos a ello Ahora mi track 1 Va a ser el derecho Y mi track 2 Va a ser el izquierdo Me apoyo del sync Porque real es casi imposible Hacer el beat matching Si no tienes aditamentos Además de que estoy usando la versión Free De este programa No es la Comprada No es la full Para que vean que si se puede trabajar con la free Aunque sea Vamos a usar un beat crusher Y salimos Son ejemplos chicos No lo tienen que hacer así Simplemente Varios me preguntan Oye ¿Se puede mezclar desde un teléfono celular? Bueno pues si se puede mezclar desde un teléfono celular A veces es incómodo A veces es muy difícil Pero si se puede Y no es este No es nada del otro mundo Simplemente es entender Y saber en donde está ubicado cada cosa De una manera rápida Ok No se si Si me estoy dando a entender Ese es el secreto Yo creo para entender una aplicación móvil Principalmente para mezclar música Saber rápidamente Que si me voy aquí hasta el ecualo Que si me voy Acá voy a A tener los loops Si me voy acá Bueno está los efectos Acá voy a tener los puntos cue Y tal Entonces simplemente es eso Irse acostumbrando Ir poco a poco También entendiendo Que pasos vamos haciendo Y como es que los vamos a ir juntando Para hacer una mezcla Es decir Nunca olvidarnos Que hicimos antes Para saber que vamos a hacer después Si se dan cuenta Si yo aquí baje low Yo sé que acá me tengo que pasar Y acá voy a empezar A subir este Y los vamos a ir este Ecualizando De modo que no sature la salida Y poco a poco Ok Son transiciones muy fáciles Muy sencillitas Si quieren que Probemos otras aplicaciones Pues lo podemos hacer Si quieren que les diga Que es lo que me gusta De esta aplicación Que es lo que me gusta De otra aplicación Cual considero que es mejor Y tal Pues también háganmelo saber Pero Pues nada Quería hacer este video Porque muchos me preguntan Oye se puede mezclar desde un celular Si si se puede Un poquito complicado Un poquito Difícil al principio Porque no estamos acostumbrados Pero Si se puede Ok Yo después voy a hacer un video Ya con la Aplicación en full Para que vean Que Que opciones más Se nos desbloquean Y como podemos trabajar Aún mejor Vamos a dejar este video Hasta aquí chicos Espero les haya gustado muchísimo No olviden dejar su like No olviden comentar No olviden compartir Y no olviden Que nos vemos En el siguiente video Bye bye ¡Suscríbete al canal!